tal vez simplemente es igual, ¿no? O sea, como siempre ha sido, ¿no? Ya, no hay problema. O sea, si tú quieres aumentar algo, aumentas, ¿no? Normal, o sea, en realidad... Ya, ya, chévere. Muy bien, entonces, estamos ya en vivo, siendo las ocho en punto de la noche de hoy, martes veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno. Este es un mes especial, los saluda Juan Carlos Puyabelarde, miembro de la Asociación de Estudios Históricos de Tacna, y para mí es un gusto volvernos a reencontrar en este mes de agosto, que recordamos un aniversario más de la reincorporación de Tacna al Xenopatrio. Esta noche es una noche especial, yo les voy a pedir a todos que me ayuden a compartir la transmisión a fin de que podamos llegar a la mayor cantidad posible. Es una noche especial porque hoy vamos a tener una transmisión que va a estar a cargo de uno de nuestros socios fundadores de la Asociación de Estudios Históricos de Tacna. Hoy vamos a hablar acerca de recuerdos del cautiverio, algunos hechos de violencia. Para eso, esta noche nuestro invitado es el contador público colegiado Héctor Jiménez Aldazosa, como ya lo había señalado en su momento, él es socio fundador de esta asociación, además es investigador de la historia de Tacna y del Perú, y también es promotor de la historia a través de diversas páginas de Facebook que él maneja a través de las redes y a las cuales lo que busca es siempre consolidar y reforzar el conocimiento y el amor hacia Tacna. Muy buenas noches Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, buenas noches con todos. Gracias Juan Carlos por la presentación. Sí, hoy día vamos a conversar un tema que todo tacnaño debe conocer. La idea es, en algunos hechos puntuales, tanto que sucedieron en Arica, en Tacna, en Tarapacá, lo vamos a comentar. Y bueno, también decirle a todos nuestros seguidores que por favor compartan la transmisión y si tienen sus comentarios de repente hay algún hecho familiar, de repente hay alguna situación que quieran contarlo en los comentarios, lo pueden hacer y al final lo podemos comentar. Quizá algún hecho familiar, algún hecho conocido que tengan, pueden contarlo en los mensajes, lo vamos a leer y vamos a comentarlo un poco sobre este proceso de chilianización que se ha dado en varios aspectos, no necesariamente en el tema del cual voy a hablar. En realidad la chilianización se aplica en varios aspectos, económico, religioso, en el tema educativo, ¿no? Entonces lo que yo voy a hablar simplemente es un tema de la violencia en determinados casos que se han dado, ¿sí? Entonces un saludo a todos nuestros seguidores y por favor, como les digo, compartan la transmisión. Aló, Juan Carlos. Muy bien, entonces ya estamos listos para poder empezar la transmisión. Cuando estuvo este sector puedes compartir pantalla sobre si podamos iniciar. Ya, perfecto. Voy a buscar el... Bueno, mientras el sector está buscando la información que ya está justo ahí, recordarles que esta semana también vamos a tener ya el lanzamiento de nuestra tercera revista como edición especial de la revista en Tírculo, edición especial del mes de agosto, que va a estar básicamente toda la revista dedicada a esta... a este tiempo de recuerdo del cautiverio y al tema del plebiscito, el tacnaus y demás datos que hemos ido en su momento señalando. Entonces a todas las personas que están interesadas los invitamos a participar de la preventa que se está realizando de la revista. La idea es poder tener cada vez más rápida la revista dentro de sus hogares. Si la revista de julio ya se ha impreso, está pronto ya a ser repartida. Y ahora estamos ya terminando con la revista de agosto, así que quienes deseen adquirir la revista física o digital, hay un precio de preventa y también hay un precio postventa que se va a dar a partir del día 26. La preventa solo es hasta 26. Si tienen alguna duda la vamos a hablar al final, pero también pueden buscar la información en nuestra página. Muy bien Héctor, entonces ya vemos que estás listo. Adelante, por favor. Correcto. Muchas gracias, Juan Carlos. Entonces, el título de lo que hoy voy a exponer es Recuerdos del cautiverio, algunos hechos de violencia. Básicamente, vamos a hablar de eso, ¿no? De algunos hechos de violencia, no de la violencia en general, porque esta es mayor y sería difícil de enumerar, incluso de narrar en todo este tiempo, ¿no? Entonces, lo que primero vamos a hacer es irnos a los antecedentes. ¿De dónde empieza todo este problema, toda esta situación compleja que va a desencadenar en los hechos de violencia para la época del plebiscito, tanto en Tacna y Arica, como también en otra época referente a Tarapacá? Veamos, a ver, por ejemplo, todo va a nacer en el Tratado de Ancón, en los artículos 2 y artículo 3. En el artículo 2, como ya todos sabemos, la República del Perú cede a la República de Chile, perpetua e incondicionalmente el territorio de la provincia litoral de Tarapacá, ¿sí? Ahí está claro, Tarapacá se entrega porque hemos sido derrotados en la guerra. Ahora, en el artículo 3, que es donde van a ser la semilla de todo un cúmulo de complicaciones a futuro internacionales entre Perú y Chile, es este artículo 3, donde no especifica la soberanía, o de hecho, si habla de soberanía es algo temporal, ¿no? Va a decir que los territorios de las provincias de Tacna y Arica continuará poseído por Chile, ¿no es cierto? A esa fecha, militarmente, Tacna y Arica estaban ya administradas por Chile, ¿ya? Pero en este artículo 3, legalmente, se establece que sí van a seguir poseídos por Chile. Luego, sigue, un plebiscito va a decidir en votación popular si el territorio de las provincias referidas queda definitivamente el dominio y soberanía de Chile, o si continúa siendo parte del territorio. Entonces, aquí hay algo pendiente que está dejando a futuro, ¿sí? Mientras tanto, una vez firmado este Tratado de Ancón y su ratificación en 1884, vamos a ver cuál es la reacción de los peruanos en estos territorios que, de acuerdo a este tratado, van a pasar a ser territorio chileno, ¿sí? Por ejemplo, en el libro El Calvario de Tacna, que es un libro donde explica muchos detalles, ¿sí? El cual recomiendo. Ahí nos menciona que una vez que este Tratado de Ancón es ratificado, la población de Tacna y Arica van a enviar un memorial a Lima de varios puntos, pero entre ellos menciona, ¿no? En referencia al Tratado de Ancón, no reconocerlo como válido, asimismo, permanecer fieles a la nación peruana. Ya esto es firmado en Tacna el primero de marzo de 1884. En Tarapacá sucede lo mismo, ¿sí? Envían también un memorial fechado en enero de 1884, donde también, entre otros puntos, señalan no reconocer el Tratado de Ancón y permanecer fieles a la nación peruana. Entonces, estos memoriales, si bien es cierto, puede ser algo simbólico, porque no tendría mayor valor en las decisiones que tomaran los gobiernos de Perú y Chile, pero van a tener un valor, digamos, simbólico, porque claramente estas ciudades tenían mayoritariamente población peruana. Entonces, ahora pasaban a ser provincias chilenas. Entonces, es ahí donde va a haber una mezcla. Nos vamos a los territorios de Tacna, Arica y Terapacá, van a pasar a ser una sociedad chilena, se van a mezclar las culturas. Entonces, este proceso que se le llama la chilenización, donde se van a mezclar tantas culturas y tradiciones chilenas que se van a querer imponer sobre las culturas y tradiciones peruanas. Inicialmente, hasta 1900, este proceso se llevó en forma, vamos a decirlo, normal. Ya, bajo la administración chilena, estos territorios tuvieron relativa calma y convivencia entre peruanos y chilenos. Sin embargo, a partir del año 1900 en adelante, se van a dar varias situaciones que va a desencadenar en violencia. Por ejemplo, sucede uno de los hechos de violencia cuando Chile cumple el centenario de su independencia. Van a despertar sentimientos nacionalistas, ultranacionalistas, que tanto de Chile como de Perú. Ya, como decimos, germina entonces una política que tenía como fin desperuanizar los territorios conquistados en el caso de Terapacá, Tangna y Arica. Es decir, la violencia como parte, ¿no es cierto?, del Estado y también la violencia no gubernamental, ejercida por grupos paramilitares. Denominados como la Liga Patriótica. Es que se genera toda clase de abusos contra los peruanos extranjeros que de alguna manera simpatizaban con los peruanos. Esto se va a dar en las alitreras, porque había extranjeros que normalmente contrataban o preferían contratar a obreros peruanos que chilenos. Entonces, tenían en la mira a estos extranjeros o también a ciudadanos chilenos, ¿no? En algunos casos ciudadanas chilenas casados con peruanos los va a envolver en un tema de violencia, solo porque el marido, en este caso el señor, es peruano, ¿no? O sea, en este caso la violencia, si bien es cierto, va dirigida a todo elemento peruano, pero podría abarcar también a extranjeros y a los ciudadanos chilenos. Acá en la imagen tenemos una iglesia que queda en Pica, pertenece a la Sociedad Peruana de Socorros Mutuos de Pica, aproximadamente en 1945. Ahí se ve la sociedad y con una bandera peruana. Entonces, vamos a poder comentar un poco de los que son, quiénes eran estos grupos paramilitares violentos. Los grupos no gubernamentales que aplicaron la violencia en Tangna, Arica y Tarapacá son las ligas patrióticas. ¿Y qué fueron las ligas patrióticas? Estos fueron grupos paramilitares, ilegales, pero aceptados por la sociedad civil y el Estado chileno, organizados con el propósito de expulsar a la población peruana, los grupos de nativos formados por la Sociedad de Hijos de Tangna y Arica, con sede en Arica, y Sociedad Tangna y Arica, sede en Tangna. Ellos eran los encargados de los asaltos a los peruanos, invasión y búsqueda en sus hogares, captura de sus papeles, propiedades y los cowboys, que eran montados y uniformados. Llevaban grandes, mejor dicho, llevaban garrotes y armas de fuego. Sus caballos eran hermosos, lo cual evidenciaba que eran proporcionados por el ejército chileno. Entonces, tenemos que estos grupos, como dice el maestro Sergio González Miranda, señala de que estos grupos eran ilegales, pero aceptados por la sociedad civil y el Estado chileno, porque de alguna forma estaban ayudando a desperuanizar esos territorios. Aquí en la imagen tenemos una casa marcada con la cruz negra de Alquitrán, que muchas veces nos cuentan, que siempre se ha contado y siempre se dice, marcaban con la cruz y en esa casa, en el término de determinadas horas, tenían que desocupar los peruanos que habitaban en ella, o de lo contrario, podrían sufrir algún tipo de represalias, sacados a la fuerza, de repente golpeados o desaparecidos. Es lo que siempre se ha comentado aquí en Tangna, cuando sucedieron estos hechos. Hay una especie de tradición oral, siempre se dice, hablaba de la cruz negra de Alquitrán. Pero bueno, continuamos. Hechos puntuales de violencia. Entonces, aquí vamos a ir ya directamente a estos hechos puntuales de violencia. Vamos a nombrar algunos para que se entienda cómo era la forma de violencia estatal y civil ejercida contra peruanos. Estos hechos sucedieron en momentos muy complejos en las relaciones entre Perú y Chile, guardando las distancias respecto de los años, por ejemplo. El plebiscito que debía definir la soberanía de Tangna y Arica, como hemos visto en el artículo 3 del Tratado de Ancón, para la realización de este plebiscito, se van a generar también focos de violencia. Y también estaba la violencia que se genera en Tarapacá, por el tema de que en algún momento el Perú reclama al árbitro de Estados Unidos de que el Tratado de Ancón, en su artículo 3, por no haberse cumplido el plebiscito, pasados los 10 años, este era nulo, ¿no es cierto? Se va a desconocer, querían desconocer todo el tratado, y en consecuencia las provincias Tangna y Tarapacá regresaban al Perú, porque ese Tratado de Ancón no se había cumplido un plebiscito, por tal era nulo. Pero Estados Unidos, que era árbitro en este caso, aproximadamente en 1922, es cuando se inicia esto, va a emitir una resolución, donde va a dejar en claro de que no hay dudas respecto de Tarapacá, que el Tratado de Ancón es claro, y la entrega es soberana y perpetuamente, así que no hay mayor reclamo. Respecto de Tangna y Arica, sí, va a decir que simplemente, a pesar que ha pasado más de 10 años estipulado, en el artículo 3, está pendiente y se tiene que cumplir el plebiscito. Y por otro lado, en esta resolución del árbitro que es Estados Unidos, va a mencionar de que Tarata debe regresar al Perú. Recordemos que Tarata, Chile, por una mala interpretación, también se apodera de Tarata, pero para 1925 el árbitro decide que no, no es tal la lectura del Tratado de Ancón, porque específicamente menciona Tangna y Arica y Tarapacá, no menciona Tarata. Entonces se devuelve Tarata, digamos. Entonces, una vez que terminan este tipo de eventos, es que todo se va a enfocar en Tangna y Arica y también la violencia. Entonces vamos a ver caso por caso. A ver, por ejemplo, tenemos este caso de Manuel Silvestre López, que es bien conocido. Él es natural de Tarata, hablábamos justamente de Tarata. Él desapareció el 14 de febrero de 1924. Estaba en la mira de los policías chilenos porque lo creían espía. Es interrogado sobre su voto en el futuro plebiscito, siendo su respuesta, soy peruano y votaré por mi patria. Posteriormente, el comandante de carabineros de apellido Alviar, sabedor de las rutas comerciales que seguía Manuel, le entrega un sobre cerrado para el jefe del retén del Mauri. Manuel era comerciante, hacía rutas entre Tangna, Tarata y la silla serranía de Tarata. Entonces, Manuel viaja un 14 de febrero para nunca llegar a su destino. Sus familiares lo buscan, pero las autoridades chilenas de Tarata guardan silencio e impiden toda investigación. Aquí tenemos una imagen de Manuel Silvestre López. Entonces, va a pasar un tiempo y como les comenté hace un momento, el fallo arbitral de Estados Unidos, ¿cierto? Va a resolver que Tarata debe regresar al Perú. Esto ocurre el primero de septiembre de 1925. ¿Ya? Entonces, una vez que Tarata es de vuelta al Perú, los familiares de Manuel pueden informar sobre la desaparición a las nuevas autoridades peruanas. Se hace una búsqueda por la zona donde transitó aquel día que desapareció y encuentran su cadáver en el corral del retén chileno, de un retén chileno, bajo un montón de alfalfa seca. Entonces, lo trasladan para Cristiana Sepultura. Este caso llama la atención porque el relato menciona un sobrecerrado que Manuel López entrega a su dardugo, una carta de fusilamiento al portador. Por otro lado, este caso se aclara, o sea, se encuentra en realidad el cuerpo y se puede evidenciar que ha sido asesinado porque las autoridades peruanas ayudan en la búsqueda, ¿no? Si fueran durante la administración chilena no se hubiera descubierto tal vez. Entonces, tenemos aquí una imagen de la plaza principal de Tarata. En la misma plaza de Tarata hay una placa donde están los nombres de aquellos tarataños que desaparecieron y entre los cuales menciona a Manuel Silvestre López. ¿Ya? A ver, vamos a otro caso. Tenemos aquí el de Tiburcio Ape. Esto sucedió en Arica, en la serranía de Arica. Él es natural de Tignamar. Igual que Manuel, él es sospechoso de espionaje por parte de la policía. Se le ordena llevar una correspondencia al retén fronterizo donde es asesinado. Es buscado por su esposa y familiares. Al consultar con los carabineros, estos respondían que Tiburcio se había fugado a Bolivia. En esa época de convulsión, vamos a decirlo así, había mucha gente de la serranía que escapaba y como la frontera en la sierra es Bolivia, entonces la gente fugaba a Bolivia o se iba a los cerros, se escondía, ¿no? Entonces, ¿cómo se enteran de que fue muerto? Dice que los carabineros en sus borracheras contaban este relato. Su cuerpo nunca fue encontrado. Esta información que les estoy comentando es una investigación que hizo el doctor Carlos Choque Marillo en una de sus tantas investigaciones que le ha hecho. Este caso es similar al de Manuel Silvestre López. La modalidad es por medio de una carta de fusilamiento al portador. Pero como Arica después de 1929 se queda en territorio chileno, aparentemente no habría interés de buscar sus restos o quizás no convenía indagar más. Al contrario de lo que sucedió con Manuel Silvestre, en el caso de Tiburcio Ape, este, su cuerpo nunca aparece. Aquí tenemos un paisaje del ingreso de Tignamar en Arica. Ahora vamos a otro caso que también generó que sucedió justamente cuando ya estaba el general Pershing en Tacna y Arica ya para poder administrar lo que es el plebiscito. El caso de Hermelinda Rojas, viuda de González y sus hijos naturales de Calana, Tacna. Calana está acá al este de Tacna, una localidad. A ver, su hijo Aquilino González Rejas fue apresado 17 días en el cuartel del regimiento Rancagua. Para poder salir tuvo que firmar un documento donde se obligaba a votar por Chile en el plebiscito. En el libro de Ernesto Yepes menciona que esa fue una de las modalidades. Siempre hacían firmar a los peruanos documentos como si tuvieran algún valor. La idea era presionarlos para que llegado el plebiscito se sientan obligados a votar por Chile. ¿Ya? Entonces, una vez que es liberado Aquilino, después de haber estado preso 17 días en el regimiento Rancagua, fue notificado que debía viajar a Santiago con el grupo de locales para manifestar adhesión al presidente chileno Alessandri. A lo cual, Aquilino se negó manifestando que era peruano. Al no ir, se le notifica que será llevado por la fuerza. Además, ahora incluyen que debe ir él y su hermano Juan González Rejas. Entonces, el 16 de julio de 1925, se notifica en su domicilio que Aquilino y Juan deben presentarse en la tarde al cuartel Rancagua por orden del general Carlos Pradel a las tres de la tarde, puede otro carabinero a exigirles ya que se presenten. Es así que ambos hermanos salen rumbo a Tacna acompañados por el carabinero. Vemos aquí imagen de escanear de los hermanos Aquilino y Juan González Rejas desaparecidos en marzo de 1925. Bueno, es lo que dice la imagen. Bueno, al día siguiente doña Hermelinda acompañada de la señora Las Tena Rejas se dirige al cuartel chileno ya que sus hijos no llegaron a casa. En la guarnición del Rancagua les dicen que ese mismo día sus hijos fueron liberados. A ello la madre se dirige a la policía y a la intendencia donde se niegan a atenderla. En sus indagaciones unos individuos le avisan que sus hijos fueron asesinados en la quebrada del diablo. La quebrada del diablo los que somos de Tangna popularmente se conoce que está detrás del cerro Intiorco pero esta no sería la quebrada del diablo la cual mencionan algunos relatos. La quebrada del diablo estaría a la altura de Pocoyay. Entonces luego es llamada por la búsqueda que la madre hacía de sus hijos es llamada por el perfecto de policía Enrique Vargas Rojas y notificada para que abandone Tangna además prevenirle que deje de indagar sobre sus hijos algo que ninguna madre podría obedecer naturalmente. Finalmente es expulsada de Tangna junto a sus demás hijas. Hermelinda cuando llega a Arica para enrumbarse a Bolivia intenta comunicarse con el general Pershing representante del árbitro de Estados Unidos pero le es impedido por los carabineros que ya la custodiaron. Una vez en La Paz una de sus hijas recibe una carta de un carabinero señalando que sus hermanos fueron asesinados y enterrados a dos kilómetros del retén chileno. Aquí en la imagen vemos el cuartel del regimiento Rancagua que estaba ubicado mejor dicho en la avenida 2 de Mayo cerca de la estación del ferrocarril. Actualmente esta construcción ya no existe. Sobre este hecho de violencia vemos que el grado de la violencia se va acasentando a medida que suceden los hechos. La intimidación y el arresto como forma de visuadir a los hermanos Aquilino y Juan no funciona cuando se les pide viajar a Santiago. Es así que el grado de violencia culmina con la desaparición y muerte de ambos. El tema del servicio militar en el proceso de chilenización se ha dado en muchos casos. De hecho ahora el maestro el doctor Luis Cabañaro está haciendo un libro escribiendo un libro referido al plebiscito donde da cuenta de bastantes jóvenes vamos a decir el número es mayor de lo que se pensaba que fueron obligados a servir al ejército chileno como una forma de chilenizarlos o tenían que irse. En el caso de la madre se aprecia amenazas y expulsión de Tangna a causa de las investigaciones que realizara en la búsqueda de sus hijos. Las mujeres no tenían derecho a voto en el plebiscito en el futuro plebiscito que se iba a dar siendo únicamente el afán de la autoridad chilena de silenciar el crimen. En la imagen vemos a la señora Hermelinda Rojas de González madre de los desaparecidos. Otro caso que generó que conmocionó a la población tacneña es el de Manuel Espinosa Cuellar. Él es un ciudadano tacneño que partió a Lima por la violencia que se ejercía en Tangna. En el tiempo de su estadía en la capital llega a ser guardia civil. Con la instalación de la comisión plebiscitar en Tangna y Arica regresan todos los tacneños que han sido expulsados para votar en el plebiscito y para también generar propaganda o cualquier actividad que implique de que el objetivo de que Tangna y Arica regresen al Perú. Entonces es lo que hace Manuel Espinosa Cuellar. Vuelve con varios compatriotas suyos. Él tenía contacto constante con el general José Ramón Pizarro encargado de la propaganda peruana en los distritos de Tangna y Arica. Aquí en la foto en la imagen vemos a Manuel Espinosa Cuellar. De hecho en Tangna hay una calle con su nombre. Entonces en Tangna y Arica la propaganda entre otros se usaba mediante el diario La Voz del Sur. Este diario La Voz del Sur no es el mismo que en 1911 fue saqueado y destruido por una turba chilena en Tangna. Este diario La Voz del Sur que se va a editar en el buque Ucayali que está anclado en la bahía de Arica pertenece al diario La Prensa de Lima. Pero el nombre La Voz del Sur obviamente tiene relación por lo sucedido en el saqueo de la imprenta tacneña allá por 1911. En este buque Ucayali ahí se imprimía este diario y diariamente bajaban las personas para poder distribuirlas en el territorio de Tangna y Arica. Entonces tenemos que un día un 29 de mayo de 1926 a las 8 de la noche aproximadamente Manuel se dirigía a su hogar en calle Alto de Lima cercano ahí fue atacado por seis mazorqueros chilenos a pesar de la defensa que opuso no pudo contener la agresión al punto que lo dejan moribundo es llevado al hospital pero dejó de existir cuatro días después generándose una indignación en la población peruana porque sucedió dentro de la ciudad de Tangna digamos vamos a decir en el centro de Tangna Alto de Lima es el centro en esa época de todas formas había un retén cercano incluso asimismo porque esta muerte se dio en plenas funciones de la comisión plebiscitaria en este caso el presidente es representante del árbitro de Estados Unidos que suponía había garantías para un plebiscito libre y justo en este caso de violencia quien ejecute el acto directo es no es directamente la autoridad chilena pero el relato señala a los mazorqueros los mazorqueros es un nombre popular que le dan a estos grupos paramilitares que son encargados de hostigar o de expulsar a los peruanos sin embargo de acuerdo al informe de Pershing y Lassiter que están en resumen en el libro de Ernesto Yepes estos grupos paramilitares estarían al mando del intendente de Tacna aquí en la imagen tenemos el buque Ucayali estaba anclado ahí en la bahía de Arica y desde ahí se imprimía el diario La Voz del Sur ahora vamos a otro caso tenemos el de Antonio Moyo Antonio Moyo él es natural de Putre en Arica nació en 1864 él era una persona de una buena posición económica además tenía influencia que ejercía en su pueblo desde un inicio él abrazó la causa del Perú y se opuso a la chilenización de su tierra su rechazo a las nuevas autoridades era abierto y de constante desafío algo que acotar aquí por ejemplo el doctor Cabañero menciona de que dentro de la población peruana habían ciudadanos peruanos que se pasaban o sea querían ser chilenos por el tema sea por por supervivencia sea por conveniencia pero entonces obedecían a la autoridad chilena y y se volvían contra sus compatriotas el doctor Cabañero lo menciona como renegados el doctor Carlos Choque en uno de sus de sus escritos menciona como en las herranías le decían chalenos entonces con el cierre de las escuelas públicas en Tarnayorica pero en el caso específico de Putre Antonio Moyo junto a otros putreños promueve una escuela clandestina trayendo material educativo desde Lima otro hecho es que durante las celebraciones por las fiestas patrias del Perú Antonio Moyo y otros vecinos organizan en Putre un juramento a la bandera entre los jóvenes del pueblo esta escena culmina con disparos de salvas en honor a su patria generándose hasta un enfrentamiento armado con tropas chilenas entonces vemos que Antonio Moyo tenía el el valor o o esta forma de rechazar en forma directa a las autoridades chilenas finalmente Antonio Moyo es expulsado de Arica a fines de 1922 por los conflictos que generaba en su comunidad y su rechazo a las autoridades chilenas esto sucede también en la comunidad porque llega a cierto punto y ven que Antonio Moyo va perdiendo poder y los demás ciudadanos pues algunos también por conveniencia por supervivencia se pasan al otro bando y de alguna manera lo acusan entonces generaba conflictos en su comunidad y naturalmente por el rechazo abierto que él tenía hacia las autoridades chilenas finalmente él se refugia en Charaña Bolivia y posteriormente expulsan a su esposa y algunos de sus hijos en la imagen tenemos a Antonio Moyo con su hijo Herminio Moyo en la ciudad de Lima entonces Antonio Moyo regresa a Arica en 1926 por una negociación del gobierno peruano y los representantes del árbitro de Estados Unidos ya que se permitió el retorno de ciudadanos peruanos que hayan sido expulsados volvieron varias personas que en algún momento fueron expulsados para votar por el Perú para promover el voto peruano Antonio Moyo al llegar es hostilizado por grupos xenófobos que recibían apoyo gubernamental chileno asimismo había un plan de la autoridad chilena para asesinarlo Antonio Moyo es arrestado cuando se dirigía a Putre por una patrulla de carabineros y flagelado este término de flagelado menciona en en el resumen del informe que está en el libro de Ernesto Yepes tal fue la brutalidad de las agresiones y debido a su avanzada edad Antonio Moyo muere por esta causa en abril de 1926 este hecho será motivo de investigación y presentado a la comisión por medio del comité de quejas había un comité de quejas que John Pershing va a abrir porque se generaban bastantes denuncias de ciudadanos peruanos de los abusos cometidos por parte de las autoridades chilenas y por parte de grupos paramilitares entonces esta comisión va va a visitar lugares alejados en la sierra de Tagna en la sierra de Arica y va a preguntar a los mismos ciudadanos peruanos cuál era la situación y es bien curioso porque también le preguntan a ciudadanos chilenos y cuando le preguntaban a estos ellos referían con toda libertad hablaban de que Chile va a ganar el plebiscito hablaban de que todo esto todo lo que hablan mal de Chile son por los enemigos de Chile y podían hablar y tenían toda la libertad de hacerlo pero cuando le preguntaban a ciudadanos peruanos ellos no hablaban o no querían hablar tenían temor de hablar citaban a estos miembros de de Estados Unidos para hablar en otro lugar o si es que hablaban lo hacían con temor y cuando y cuando efectivamente narraban los hechos algunos lloraban mujeres lloraban porque aparentemente se estaba viviendo un momento de terror que va a ser una de las conclusiones que va a llegar Pershing y Lasseter al final por el tema del plebiscito y por el cual no se va a cumplir entonces tenemos que Antonio Moyo es golpeado y finalmente muere en 1926 entonces la violencia ejercida directamente contra él incluye a los mazorqueros chilenos y a los carabineros en este caso Moyo fue un peligro para la causa chilena dada su influencia en la serranía de Arica en momentos de violencia y convulsión de hecho en un periódico de la época mencionan al patriota Antonio Moyo y cómo fue muerto aquí tenemos una imagen de una casa con la bandera peruana flameando en Putre aquí tenemos en el poblado de Putre que era donde era Antonio Moyo a ver tenemos aquí otro tema es el de Azapa Azama en este caso vamos a comentar algo de los afrodescendientes sobre los afrodescendientes hay varios escritos de hecho en la Universidad de Tarapacá de Arica se ha mencionado algunos escritos relacionados a todo este proceso yo voy a mencionar algo un resumen de algunos hechos que he podido investigar buscar en el caso de Sama por eso pongo aquí de Sama de Azapa a Sama otro hecho de violencia fue la aplicada a los afrodescendientes que se ubicaban en el valle de Azapa eran identificados naturalmente como peruanos ¿no es cierto? vease una imagen de la revista chilena Sucesos donde se identifica a una persona afro como peruano a una mujer indígena de trenzas como boliviana y a un niño blanco bien vestido como chileno entonces la violencia ejercida es testimoniada por actuales sameños hay una investigación que se ha realizado por la por la DDC de Tacna el autor es Willy Guevara ya él menciona unos testimonios de actuales sameños sameños es el gentilicio de los naturales del valle de Sama que está a 50 kilómetros aproximadamente de Tacna por el norte por ejemplo Ricardo Alfaro Cornejo según testimonios señala que sus padres eran del valle de Azapa y que tuvieron que escapar hacia Sama él dice los chilenos marcaban las puertas y venían en la noche hasta las 11 de la noche era el plazo si no salían de Arica los mataban ahí mismo otro relato es de Osvaldo Diego Napa Quispe quien señala que sus raíces provienen del valle de Azapa asimismo que la gente de ese valle se identificaba como peruanos muchos dejaron Azapa para venirse a Sama en ese tiempo mataban la imagen que tenemos aquí es de Martina Bravo Dávila ella es de Azapa lo curioso es que debido a este proceso de chilenización y la división final del territorio en cuestión es que sus descendientes ahora son por un lado peruanos tacneños por otro lado ariqueños entonces esta violencia que se genera en Azapa puede inferirse que proviene en este caso del marcado de casas para la exclusión fueron actuación de los grupos paramilitares chilenos ya que eran los que hacían esta función por otro lado también menciona en este informe que en el libro de Ernesto Yepes de que agentes chilenos obligaban a ciudadanos peruanos a formar parte de sus grupos es lo que decía en un inicio sea por conveniencia sea por supervivencia a servir como agentes espía y hasta los armaban con el fin de amedrentar a los demás residentes del valle de Azapa en la imagen tenemos un grupo de azapeños ahora seguimos con el caso de Modesto Mena esta es una investigación que fue realizada por el doctor Carlos Choque Marinho Modesto Mena él es natural de Ticnamar es una localidad de Arica cuando esta provincia pertenecía al Perú Modesto abrazó la causa peruana siendo expulsado por las autoridades chilenas fue embarcado a la fuerza rumbo al puerto de Moyendo en noviembre de 1918 sin recursos tuvo que trabajar en lo que sea para subsistir y regresar a ver a su familia en Ticnamar a donde llega en forma clandestina es decir entró a Tacna y Arica en forma clandestina denunciado por unos vecinos es arrestado por los carabineros y llevado al retén de Cotpa en julio de 1924 a los dos días se le ordena salir a terreno él intuía que lo iban a matar dada su condición de peruano y a la vez ilegal estaba condenado a ser fusilado pero en esos desesperados momentos según Narra inventa un plan para huir le pide al policía un último deseo en esa distracción escapa por una sequía mientras él oye los disparos él también manifiesta que fue protegido por la oscuridad del alma en el camino de su vida encuentra un árbol a donde sube y permanece ahí todo el día él refiere que con el susto y el miedo no tenía frío ni calor ni hambre ahí tenemos una imagen de Modesto Mena Mamani al día siguiente entonces él cuando está en el árbol también refiere de que ve como los los policías chilenos cruzan por aquí por allá y él está pues en el árbol como él dice no sentía frío ni calor por el miedo que vivía al día siguiente llega a Tignamar le cuenta todo a su esposa y luego fuga a Bolivia como dijimos en este caso la fuga a Bolivia de estas zonas de las serranías de Arica es porque es más cercano podía fugar a Bolivia y dado el altiplano y las zonas alejadas también llegó la policía chilena a la casa de Modesto Mena y la registra en La Paz Bolivia Modesto Mena se inscribe en la delegación peruana para votar en el plebiscito además se convierte en el encargado de los votantes peruanos de la sierra que residían en Bolivia en su registro cuando él se va a registrar manifiesta ser expulsado del Perú por la Liga Patriótica asimismo que varias veces fue arrestado por no hacer su servicio militar esto va a coincidir con el caso de los hijos de señor Aquilino González que les comenté en un inicio que fue arrestado 17 días acá Modesto Mena va a decir lo mismo él también lo han arrestado por no hacer su servicio militar en el ejército de Chile mientras residía en Bolivia asesinan a su hijo mayor Julio Mena en la Sierra de La Rica se comenta esto de que podría ser una venganza por parte de los policías chilenos porque el padre se fuga a Bolivia su hijo Julio no es encontrado no lo encuentran pero tiene relación con la desaparición de Tiburcio Ape que les comenté hace un momento la esposa de Tiburcio Ape lo va a buscar en todas las serranías en todos los lugares y sin querer va a encontrar al cuerpo de Julio Mena como lo reconocen su mamá la esposa de Modesto Mena lo va a reconocer por la ropa que vestía esa noche bueno entonces Modesto Mena regresa a Tignamar luego de firmado el tratado de Lima de 1929 no regresa antes entiendo por las amenazas o sea por el temor de perder la vida entonces una vez que ya se divide Tangna para el Perú y Arica para Chile entonces Modesto Mena regresa a su tierra a Tignamar y se dedica a la agricultura y comercio pero aún mantiene su nacionalidad peruana él se hace miembro de la sociedad peruana de beneficencia de Arica en 1933 para el año de 1950 el Estado peruano otorga un Montepío a los que participaron en la campaña plebiscitaria y mediante dos cartas Modesto Mena señala que aún era agredido por la autoridad chilena en Tignamar que le habían dado un golpe el cual él había denunciado al cónsul del Perú así mismo Modesto Mena solicita que le otorguen el Montepío porque él participó directamente es más fue la violencia se le ejerció directamente contra él lo justo era que reciba el Montepío que el Estado peruano estaba otorgando a todos aquellos que participaron activamente en este proceso de las campañas plebiscitarias en imagen tenemos el pueblo de Tignamar entonces en una de sus cartas en la segunda carta Modesto Mena señala lo siguiente y se los voy a leer por mi condición de ex plebiscitario irreductible ya que mi vida puedo declararla abiertamente y sin temor a juicios ni observaciones venideras la he consagrado al servicio de mi Perú y puedo decirlo que un cautiverio largo ni las amenazas ni golpes que los llevo en mi cuerpo como la mejor condecoración que presento a mis coincidadanos esas amenazas no pudieron cambiar mi peruanidad también mostrada desde Arica finalmente el estado peruano no le da el montepío Moesto Mena hasta 1961 izaba la bandera del Perú en días festivos fallece el 31 de agosto en Tignamar demostrando una vida de patriota y en los momentos de violencia no abandonó la causa de su amado Perú este caso si bien no termina en un asesinato no termina en muerte demuestra lo que muchos ciudadanos pudieron haber pasado sea arrestados por no hacer el servicio militar sea expulsados y la consecuencia son penurias el miedo la preocupación por parte del sentimiento de esta población que adicionando otros hechos vivía una época de terror ¿no? penurias miedo preocupación temor por la vida no solo de determinada persona de tu familia arrestado por no prestar servicio militar expulsado por la liga patriota y perseguido por los carabineros chilenos fue el costo que tuvo que enfrentar por su condición de peruano en imagen tenemos una esto es el es un documento de Modesto Mena ¿no es cierto? que él envía que se envía por el cónsul general del Perú autorizando que viaje a Tagna está fechado en 18 de julio de 1947 y ahí bien claro menciona el consulado general del Perú en Arica autoriza a Don Modesto Mena Mamani de nacionalidad peruana él nunca renunció a su nacionalidad peruana solo al final ya de sus días según narra el doctor Choque para generar herencia en sus hijos es que al final hay un tema legal donde tiene que hacerlo para no desamparar a su familia en el tema de las herencias de sus terrenos porque él provenía de una localidad donde había una comunidad donde tenían terrenos bien tenemos el caso en Tarapacá que sucedió esto es mencionado en el libro el dios cautivo del doctor digo del maestro Sergio González Miranda él narra narra con mucho detalle la violencia que se ejerció en Tarapacá por parte de las ligas patrióticas el caso es de Oscar Valderde Urrutia él es un químico farmacéutico peruano que trabajaba en Dolores que es una localidad en Tarapacá él se casó con una dama chilena este matrimonio tenía una botica en el pueblo de Dolores sin embargo la noche del 24 de noviembre de 1918 la liga patriótica se dirigía a Dolores para saquear y destruir las casas de los peruanos la liga patriótica en Tarapacá también hizo toda clase de abusos hacía denuncias falsas por ejemplo denunciaban que determinado ciudadano peruano agarró una bandera chilena y la quemó delante de todos entonces y exigía que la autoridad policial intervenga que lo arreste pero cuando la autoridad chilena quería buscar las pruebas de esto no había pruebas simplemente eran eran falsos que se inventaban con tal de amedrentar a los peruanos con tal de aburrirlos golpearlos la idea es que se vayan ese era el objetivo entonces tenemos acá a Oscar Valverde él tiene una botica él es un boticario antiguamente se hacía las recetas tenía todos unos manuales ya él es casado con una dama chilena entonces como les digo tiene una botica en Dolores sin embargo la noche el 24 de noviembre de 1918 la liga patriótica se dirigía a Dolores en tren de hecho narraban cuando llegaba el tren y toda la turba bajaba gritando una turba antiperuana por su condición y a pesar que su esposa era ciudadana chilena estaba en la mira Oscar era peruano querían matarlo planeó defenderse pero su esposa e hijos le ponían en una situación vulnerable entonces cierran la botica y se esconden en la iglesia del pueblo detrás del altar ayudados por el cura luego llegó la turba gritando abajo los cholos muere cholo rompieron la puerta se robaron lo que pudieron llevarse el resto lo destruyeron cuadros recetas preparadas vitrolas y demás y demás cosas que tenían no fue el único lugar saqueado pero en este caso vamos a narrar de esta botica entonces las consecuencias de este ataque naturalmente la impotencia el miedo el terror recordemos que este matrimonio estaba con sus hijos había terror hasta en los niños naturalmente asimismo el dolor de perderlo todo pero lo más doloroso sería la separación del matrimonio en imagen tenemos lo que fue la casa del el héroe y expresidente peruano Remigio Morales Bermúdez actualmente en Pica los ciudadanos de Pica la conservan si mal no recuerdo pertenece actualmente a la municipalidad de Pica y la idea es que la puedan arreglar por un tema turístico porque es la casa de un presidente del Perú hay que también mencionar de que en Pica en Matilla en Trapaca en toda esa zona de toda esa provincia de toda esa región viene Ramón Castilla Guillermo Billingos Remigio Morales Bermúdez héroes como Alfonso Garte Ramón Zavala no recuerdo el nombre de más héroes pero hay más que fue mencionado en la exposición de Jorge Moya que lo tuvimos hace una semana donde nos narró muchos hechos entonces continuamos con Oscar Valverde entonces destruyen todo y finalmente por el temor estas ligas si te han destruido todo el negocio tú puedes empezar nuevamente te lo van a destruir nuevamente entonces el matrimonio se separa que va a ser lo más doloroso para los hijos el padre se va a Lima y la esposa la madre por temor a Santiago los hijos se quedaron y con su abuela materna y tíos esta narración es del hijo de Oscar que también se llama Oscar Valverde que luego de 31 años que su padre escapa puede abrazarle y se entera que formó otra familia y tiene otros hermanos estos hechos generaron este tipo de consecuencias posteriormente ya ha pasado el tiempo y calmadas las aguas uno de los agitadores matón político y líder de las ligas patrióticas de apellido Pavelich que fue uno de los que agredió a varios peruanos incluso se menciona que asesinó según el relato que menciona en el libro se acerca a hablar con Oscar Valverde hijo ahora ya grande le pregunta sobre si él era de la familia Valverde que vivía en Dolores a lo cual Oscar responde soy hijo del Cholo Valverde al cual usted perseguía para matarlo pero no se dio el gusto porque él se fue bueno es lo que menciona el relato del maestro Sergio González Miranda en imagen tenemos la procesión de Santa Rosa de Lima en Matilla vemos que naturalmente entre las tradiciones que aún mantienen los ciudadanos chilenos de esta región de esta zona está en aún llevar la bandera peruana junto a la chilena como una forma de poder retribuir o dar un homenaje a la patria de sus ancestros los cuales fueron peruanos y mantuvieron su peruanidad por mucho tiempo conclusiones estos fueron solo algunos casos puntuales que nos hacen ver el grado y forma de violencia ejercida específicamente sobre determinados ciudadanos que sin duda ojo con esto no fueron aislados solamente estamos mencionando algunos hechos puntuales en realidad en algunos casos de mayor violencia el daño fue mayor y fueron a varias personas que se han agredido por ejemplo hay unos relatos unos videos de Rosa Troncoso de la de una universidad de Lima ella menciona también unos testimonios de los descendientes de los trapaqueños menciona cómo los expulsaban cómo los sacaban de sus casas y cómo tenían que viajar en barco desde Iquique hasta el callado en barcos viejos decía que el barco parecía hundirse y contaban todo lo que pasaba llegaban al callado y eran recibidos por bandas bandas los patriotas tarapaqueños los irredentos pero pasaba el tiempo y no había a dónde llevarlos la gente pobre de Tarapacá los se les prometió unos terrenos en lo que es hoy la urbanización Tarapacá y la gente de dinero que tenía se iban a Lima esas fueron las consecuencias incluso hay un hecho que menciona de que algunos peruanos en Tarapacá en el callado perdón eran pues insultados chilenos vienen a quitarnos el trabajo los tenían menos los trataban mal y hay un relato que menciona que un tarapagueño sacó una bandera peruana y les gritó soy peruano no había necesidad de eso otro hecho también que menciona es Lautaro Núñez Atencio que es el premio nacional de historia él es descendiente de peruanos pero es un ciudadano chileno premio nacional de historia en Chile y él narró también un episodio de lo que le tocó vivir a su abuelo y a su papá que fueron expulsados de Quique llegaron al callado trabajaron en la recoba menciona la recoba y uno de sus hijos de su papá de su abuelo quedó paralítico su la su abuela me parece que murió ahí sentada enterrada ya pero uno de los hijos de su abuelo que es el padre de Lautaro Núñez viendo la situación decide venirse para Equique regresar a Equique y hoy en día Lautaro Núñez escribe eso y narra esto lo digo porque no son casos aislados en realidad hay tanta historia también lo que nos contó don Jorge hay tanta historia de que en varios libros que se menciona y si la idea es siempre darles homenaje a aquellas personas que han sufrido este tipo de violencia porque eran casos puntuales si bien es cierto pero generabas terror miedo en el resto de la población por ejemplo Jorge Moya menciona que a uno de sus tíos lo descuartizaron lo descuartizaron en la era peruana hay mucha hay mucha historia detrás de esto que en algunos casos no se va a contar no se va a querer contar porque por temor pero la idea es la idea es que se sepa y se enfrente a la verdad y se pueda asumir las culpas quien las tenga bueno en todo caso este tipo de violencia entrapacada y en el caso específico de Tana y Arica se va a confirmar con la decisión del árbitro de declarar la impracticabilidad del plebiscito al no darse las condiciones para que este sea libre y justo entonces un ente neutral que el árbitro va a decir el plebiscito no va porque hay un ambiente de terror este plebiscito no es libre no hay libertad de circular menos va a ser justo entonces no podemos ser parte de esto y no se da el plebiscito Chile quería que haya plebiscito y mero trámite para tener la soberanía en Tana y Arica el Perú naturalmente ya pasados los casi 50 años no le va a comentar un plebiscito porque había muchos ciudadanos chilenos y también está el tema de que Chile estaba aplicando medidas de chilenización violentas para poder ganar este plebiscito por otro lado como les comentaba la violencia entrapacada con las ligas patrióticas al punto de expulsar al mismo cónsul del Perú en Iquique de apellido Yosa lo expulsan siendo que las autoridades chilenas lo permitieron entonces cabe hacerse la pregunta si eso hacen con un cónsul del Perú que le esperaba al ciudadano peruano común en este caso de las expulsiones de los peruanos en Iquique también hay que considerar que en determinados momentos la producción del salitre y la baja producción había en determinados momentos en que cayó y mucha gente ya no se necesitaba gente entonces ellos se regresaban entonces por eso es que no se sabe la cantidad exacta de si fueron expulsados o algunos simplemente se fueron porque ya no había trabajo sin embargo también la narrativa de hechos que estamos comentando aquí el objetivo no es buscar no busca generar sentimientos de revancha hacia Chile porque esto es parte del pasado y así quisiéramos hacerlo nada va a devolver el dolor ni el sufrimiento ni las vidas de todos los que en ese momento han sufrido o han pasado momentos terribles me parece que recordarlos como ciudadanos valientes comprometidos con la patria que representaba el suelo donde nacieron es nuestro homenaje y que estos hechos no se vuelvan a repetir por otro lado algunos efectos de todo este proceso complejo se ven hasta la actualidad ya que muchas familias fueron divididas familias en el Callao otros en Iquique familiares en Tacna otros en Arica de hecho los descendientes de Alfonso Garte están en Europa las consecuencias militares de la guerra las sabemos pero las consecuencias de este tipo de conflictos de violencia que se ejerció sobre la población se ven hasta ahora entonces muchas familias fueron divididas se debería buscar la manera de que haya una reconciliación por parte del Estado chileno con los descendientes de los que sufrieron el desarrollo de esta violencia en este caso la localidad es de Tarapacá de Arica y el Estado peruano no debería olvidar a los que aún cultivan sus tradiciones peruanas en suelo chileno no desde un punto de vista estratégico sino cultural y de respeto por la memoria de muchos de sus hijos que en algún momento pagaron el costo de ser peruanos en una época conflictiva y muy compleja la bibliografía en realidad hasta aquí he tomado en realidad información de varios autores chilenos y peruanos Juanca ¿estás? vamos a ver aquí a ver a ver bien a ver vamos en todo caso leyendo algunos comentarios de nuestros seguidores a ver mandamos un saludo para Diego Rojas salud desde Chile vamos a ver si hay algún comentario para poder este irnos al tema de poder conversar algunos hechos si lo que te recomendaría es que bajaras la la presentación para poder hacer correcto correcto sí correcto correcto un rato si si a ver un rato por favor muy bien mientras Héctor va eh vamos a ir dando o saludando a las personas que nos han seguido esta noche eh en esta transmisión de martes ¿no? de martes veinticuatro de agosto a don Pablo Águila Sánchez un seguidor constante nos dice un reconocimiento para todas aquellas personas que viven en Tarapacá y conservan y respetan y llevan con orgullo su pasado peruano no solamente mestizos sino también los de las etnias aymara nos dice también las ligas patriosteras o mazorqueras de triste lamentable recordación José Luis Quispe Bernal nos dice ¿qué pasó? ¿por qué no se llevó a cabo el plebiscito? Don Willy Papuelo Flores dice el Tratado de Ancon fue violentado en algunas oportunidades por el país del sur por lo que su consecuencia el Tratado de Lima resulta inválido ¿no? Jorge Santarrea nos saluda un saludo para él Jorge Luis Quispe nos dice excelente tema Don Jorge Antonio nos manda un saludo para todos igual que Joel Sentón desde Bolivia Ibn Picuaga dice gracias por los hechos expuestos que regresan la difusión de nuestra historia desde el Cusco saludos desde Inter Bernal Betty Vergara Robles muchas gracias dice por los importantes datos históricos que nos dan a conocer igual el señor Elmer Espinoza Luz te felicita Don Elmer un fuerte abrazo Diego Roja nos saluda desde Chile José Hernández también nos saluda Don Ricardo José Ricardo Rivera también nos manda saludos desde Santiago en realidad creo que no hay muchas preguntas pero si es cierto lo que tú mencionabas en algún momento Héctor si uno quisiera hacer un recuento yo estaba revisando también para una investigación que estoy haciendo el libro por ejemplo el proceso de Tagna y Erika de 1925 a 1927 solamente vamos a hablar de dos años editado y publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores lo recomiendo leer es un libro que está al acceso de todos a través de Google son más de 500 páginas cerca de 500 páginas en realidad que van a narrar en orden cronológico todos los hechos que se han dado y como bien lo dijo Héctor en su momento no va a ser una ni dos ni cinco ni diez víctimas sino van a ser cientos o miles las personas que van a sufrir ese tipo de ataques de manera tal que incluso algunos escritores o redactores o periodistas mismos van a tirar esto como actos de terrorismo entonces Héctor yo no sé si podríamos por ejemplo reponer la pregunta ¿por qué no se realizó el plebiscito? ¿cuál fue la causa que no llevó a hacerse el plebiscito? Correcto sí en el caso del plebiscito había una discusión por el tema de que no se ponían de acuerdo de hecho por mucho tiempo no se ponían de acuerdo de cuando ya se van a cumplir los diez años hay conversaciones de gobierno a gobierno para que se dé el plebiscito pero siempre va a llegar a desacuerdos al final para mil novecientos veinticinco desde mil novecientos veintidós y en mil novecientos veinticinco con la llegada de la comisión plebiscitaria es que ya hay una decisión ya hay unos acuerdos previos para poder realizar el plebiscito pero lo que va a determinar de que no se realice el plebiscito es la situación compleja que va a vivir Tacna y Arica en el informe de Pershing y Lasseter mencionan de que no se puede dar el plebiscito es impracticable porque no hay la libertad del elemento peruano de poder votar tampoco tampoco va a haber la forma de moverse el tránsito por ejemplo en la serranía de Arica los ciudadanos peruanos tenían que pedir permiso para poder llevar a sus animales al campo o sea a ese punto va a llegar el tema de violencia o de o de controlarlos ¿no? entonces básicamente la violencia es lo que va a determinar que el plebiscito no se dé Sergio González Miranda menciona en su libro de que esta violencia va a sobrepasar el control de la autoridad chilena y de hecho va a ser contraproducente para ellos inicialmente sí ¿no? desperonizamos los territorios pero después va a ser contraproducente porque el mismo estado chileno no va a poder manejar esta situación y de alguna forma la posición peruana era que no haya plebiscito porque era difícil ganar en esa situación dado el ambiente de terror y finalmente el árbitro va a decidir va a resolver de que el plebiscito es impracticable ¿no? pero a la par a la par habían otro tipo de arreglos entre estados que lo menciona claramente y aquí les voy a recomendar este libro que es de Ernesto Yepes del Castillo Ernesto Yepes él menciona cómo se negoció el tratado de 1929 va a señalar cosas muy interesantes sobre cómo se llega a dividir Tacna para el Perú y Arica para Chile y por otro lado en esta división y es opinión personal lamentablemente el volcán Tacora va a quedar en territorio chileno siendo que es tan es tan nuestro está en el paisaje tacneño a ver así es yo me quedaba pensando un poco en la mañana mientras terminaba de escribir algunas cosas y qué es lo correcto ¿no? cuál es que era más fácil para Chile chilenizar Tacna y Arica o desperuanizarla ¿no? y esto bajo el siguiente contexto que me pareció que fue al final más fácil para más viable para el Estado chileno sacar a los peruanos del territorio peruano que chilenizarlos ¿no? era mucho más sencillo llenarlo de nativos traídos hacia Tacna de origen chileno que lograr que los peruanos cambiaran su perspectiva acerca de su decisión final en un plazo de siglo hay muchos documentos en realidad si algo se ha escrito en gran cantidad sobre el proceso del cautiverio a diferencia del tema de la batalla del campo de la alianza en donde tenemos pocos relatos desde el Perú en el tema del plebiscito en el tema de los 50 años o casi 50 años de ocupación hay muchos relatos yo por ejemplo recomiendo todavía es posible encontrarlo en Lima esta revista Justicia que tiene un compendio que fue publicado por el Banco Continental en su momento Edubanco en realidad dice aquí en su momento que trae el semanario que se comenzó a repartir entre Tacna y Arica en el año 1926 incluso con el apoyo de don Jorge Basá de Roma que también se imprimía en las sedes dentro del vapor Cucayali y también en algunas sedes en Tacna y Arica otro libro que me he comprado recién también de este tema no sé si lo llegamos a ver ahí Carlos Nalbarte Carlos Nalbarte Ceballos él me parece que también fue expulsado Carlos Nalbarte también fue expulsado desde Tacna Libre él trabajó como parte del equipo de Justicia y de algunos otros diarios todavía hay algunos ejemplares lo están vendiendo aquí en Tacna yo lo compré hace dos o tres días en 20 soles lo recomiendo su nieto lo está vendiendo su nieto su nieto lo está vendiendo ahí cualquier persona que desee me pide su teléfono por interno se lo doy y este es otro que encontré hace algún tiempo que también es interesante está acá esa sí es conocida es buena la chile de Tacna dedica a 1893 a 1929 y bueno hay una infinidad de libros que hablan sobre este tema es complejo a veces poder abordar cada uno de los casos que se presentaron haciendo una pequeña investigación para hacer algunos aportes acerca del crimen que tú habías mencionado hace un momento de Manuel Espinoza Cuella y solamente para este hecho hay una vasta bibliografía que aún no se ha revisado y que creo que se puede decir mucho más de lo que se ha dicho a la fecha vamos a ver si el doctor Cabañaro está haciendo ahora el libro el tomo que corresponde al plebiscito y ha recabado bastante información de hecho hemos podido ver y si va a estar el libro va a estar muy interesante hay mucha información que no se sabía que también va a ayudar a una bibliografía para que muchos investigadores como nosotros podamos tener esa información y darla a conocer a ver Willy Pajuelo Flores dice el tratado de Ancón fue violentado en algunas oportunidades por el país del sur por lo que su consecuencia el tratado de Lima resulta inválido correcto esa fue la posición peruana inicialmente cuando se propuso el arbitraje de Estados Unidos de hecho va a proponer eso de hecho ciudadanos tarapaqueños como Ezequiel Ocio el empresario salitreo va a viajar a Estados Unidos para poder mencionar los abusos que está cometiendo el gobierno chileno en estos territorios y apoyando la causa peruana que es lo que menciona Willy Pajuelo que es invalidar el tratado pero el árbitro va a resolver de que no el tratado de Ancón es claro y Tarapacá está fuera de toda duda tiene soberanía chilena y se va a enfocar básicamente en el tema de Tangna y Arica José Antonio Champares sí adelante Juan que sigue bueno el comentario de don Jorge Antonio siempre apoyándonos dice la chinovisión violenta es poco conocida en buena parte del Perú gracias por promover su conocimiento y ahí quería yo recomendar don Pablo me pregunta dónde encontrar dale el autor ya falleció don Pablo quien lo está vendiendo como decía el nieto es el nieto el nieto ya lo voy a pasar el teléfono en este caso don Pablo usted para que lo pueda contactar directamente hay que apoyar la venta de este libro hay otro libro que sí lo pueden descargar que fue editado hace poco hace un par de años me parece por el gobierno regional de Tangna fue reeditado el libro de Carlos Ausa Arce ¿no? historia de algunos sucesos trágicos me parece que se llama si ustedes solamente pongan en Google Carlos Ausa Arce libro en PDF y lo van a poder descargar es también un excelente libro muy parecido a este libro de don Carlos de Alberto Ceballos ese sí es gratuito lo pueden descargar en Google y creo que van a poder conocer un poco más de los sucesos que se dieron durante la operación como el caso por ejemplo de Clarita Gambetta y su padre ¿no? Gambetta ellos fueron encontrados ¿no? después de una de unas lluvias torrenciales en la quebrada del diablo ¿sí? claro él fue citado para la comandancia junto a su hija y luego de haber sido citado nunca más apareció hasta que en un momento dado de lluvias la torrentera hizo aparecer los cuerpos del padre y de la hija ¿no? actualmente no se conoce exactamente dónde está enterrada por ejemplo el cuerpo de Clarita Gambetta ¿qué vas? comentar esta noche quería leer el comentario de Pablo del Águila un reconocimiento para todos todas aquellas personas que viven en Tarapacá y conservan y respetan y llevan con orgullo su pasado peruano no solamente mestizos sino también de los de las etnias Aymara y Quechua ahí por ejemplo en Matilla ahí se se identifican como Quechua ¿no? algo así hubo una exposición también de Jorge Moya y nos habló por el del tema de Matilla hechos puntuales también está el video de la entrevista de la exposición está en la página de la asociación sé que los que quieren saber más del tema de lo que sucedió en estos valles de Matilla Pica y el Valle de Quisma está en un video de la transmisión que se hizo la semana pasada con Jorge Alberto Moya Riveros Muy bien don Jorge nos hace una pregunta muy frecuente incluso hay una asociación que es la asociación me parece para recuperar Arica y Tarapacá y él dice ¿no? ¿se podrá hacer algo al respecto en la actualidad para devolver Arica y Tarapacá al seno peruano por los errores en el tratado de Ancobi y Plesvisito y prueba que tenemos por decir la corte de la Haya apreciaremos sus comentarios ¿qué opinas tú Héctor? Yo creo que ya hubo en un momento de la historia se pusieron de acuerdo Chile y Perú lo cual es es raro porque en este acuerdo implicaba ya el tema de territorio soberanía y territorio soberanía y territorio de Tarapacá y Tarapacá se pusieron de acuerdo decidieron eligieron los buenos oficios de Estados Unidos ¿no? como árbitro y este después de varios años de revisar toda la documentación y todas las posiciones de ambos gobiernos va a resolver de que el tratado de Ancón es válido y que Tarapacá está fuera de toda controversia a pesar de que el artículo 3 no se ha cumplido por el tema en ese momento hablamos del plebiscito de Taranayarica y a pesar de las de las denuncias de de violación a los derechos humanos que se menciona por ese que el ocio y y toda la la posición peruana a pesar de ello el árbitro en ese momento de Estados Unidos va a resolver de que Tarapacá no hay no hay duda de acuerdo al tratado de Ancón es claro y señala es posición es de soberanía chilena y en el caso de Taranayarica sí solamente el plebiscito lo va a resolver pero finalmente en el tratado de Lima de 1929 firmado por ambos gobiernos se va a definir la frontera entonces yo creo que ya hay documentos firmados en promover la devolución por otra forma no no lo veo es mi opinión ¿qué opinas este Juanca? yo siempre veo esto de aquí vamos a empezar viendo que cuando se firma La Paz Iglesias es ampliamente juzgado como un traidor incluso la sociedad tangneña envía comunicados en contra de esto no solo la sociedad también no también la sociedad ariqueña las damas y demás de que ¿por qué se está traicionando así al Perú a acceder a Arica a Tarapacá y Tacna? pues definitivamente el proceso empieza de una manera en la cual no todos estamos de acuerdo Iglesias dice vamos a hacer un sacrificio de una parte del Perú por el bienestar de todos algunos otros historiadores señalan que no había otro camino que efectivamente a Iglesias no le quedaba otro que quemar la paz otros creen que Cáceres pudo haber sido peleando pero a consecuencia de seguir teniendo a Perú bajo el retroceso la pobreza y la destrucción que había llevado a nuestra economía esta guerra ya sostenía casi 4 o 5 años luego de eso pasan los 10 años el tema principal del Perú es que hay que tener la economía necesaria para cumplir con el pago de los 10 millones de pesos me parece que se llamaba en esos momentos el presupuesto de Cáceres se acercaba a los 8 millones el presupuesto nacional se acercaba a los 8 millones Chile en realidad tampoco quería ir al plebiscito le decía al Perú bueno tienes el dinero o no lo tienes cuando finalmente Leguía firma este tratado nuevamente es filado por todos los salmeños y ariqueños como un traidor hay toda una historia ahí en Leguía si me preguntan a mí si se puede hacer algo en la Haya no soy especialista en temas internacionales en algún momento dado he querido hacer una tesis acerca de la novedad del tratado de Ancón pero creo yo que como lo dice en un momento dado no hay árbitros a Estados Unidos no lo llamamos los americanos vinieron solitos invitados ellos mismos se metieron a este pleito porque así lo deseaban en el libro que fue presidente del sur me parece el apellido ahora se me voy a acordar se hace todo un análisis respecto a la participación de Estados Unidos como en algún momento dado Estados Unidos nos dice que nos va a apoyar en todas las circunstancias para recuperar Tangna y Arica y en otro momento dado simplemente desaparece y luego vuelve a aparecer como árbitro es toda una discusión la que se puede hacernos el tratado de Lima se hace por negociaciones directas de ambos gobiernos como Estados Unidos mirando desde afuera si pues Estados Unidos primero nos ensalzan nos dicen vamos a hacerlo tú puedes y luego desaparece luego de seguir llegando en lo mío y en las gestiones por Tangna y Arica en la correspondencia que están en este pequeño librito que se los recomiendo para que lo lean y puedan entenderlo menciona el problema el problema al final y no se ponían de acuerdo el puerto para Tangna ese era un problema al cual Leguía insistía porque al final llegaron al acuerdo de entregar a Arica y que Tangna regresa al Perú pero Leguía insistía en el puerto para Tangna se manejó varias situaciones en que determinadas zonas podría haber un puerto pero al final y en la correspondencia menciona que tanto vale un puerto si puedes tener un puerto en tu territorio y es que ellos los gringos vamos a decir los estadounidenses no entienden el tema patriótico pero al final ese era y quería darle un puerto y al final es lo que le dan en el malecón de atraque en la bahía de Arica ahora por otro lado también se manejó la posibilidad de hacer un muelle cerca a donde está actualmente Arica más al norte lo cual en este caso Chile se opuso porque tenía la idea de que Tangna construya un ferrocarril de Tangna-La Paz y este ferrocarril se vaya a este nuevo puerto peruano entonces todo esto en desmedro del ferrocarril Arica-La Paz entonces hubo un juego también estratégico y es por ello que tampoco tampoco estuvo de acuerdo Chile pero al final se llega al acuerdo de que se haga un malecón en la misma bahía de Arica Es cierto lo correcto es que cuando yo suelo hacer a veces un seguimiento a los comentarios que nos hace por ejemplo nuestro canal de YouTube invito a todos por cierto suscribirse a nuestro canal de YouTube también está como asociación de estudios históricos de Tangna muchos ciudadanos en especial ciudadanos de la ciudad chilena que son los que más siguen las transmisiones en YouTube nos preguntan por qué seguimos dándole vuelta a la misma rueda por qué seguimos como en otras palabras por qué siguen llorando por qué siguen ahí lamentándose de que perdieron la guerra de que perdieron Arica y demás y ya cánsense y yo suelo siempre leer esto con un poco de reflexión y también un poco de risa el hecho de que muchos piensan y yo por lo menos no es mi posición de que analizamos la historia de Tangna que estudiamos la historia de Tangna los hechos ocurridos en esta ciudad porque tenemos algún tema de venganza o porque queremos llorar o lamentarnos o encontrar alguna satisfacción o demás yo personalmente por lo menos yo no lo hago de esa manera yo estudio la historia de mi ciudad de mi tierra porque nadie puede amar lo que no conoce en principio y porque debo de entender que pertenezco a una sociedad a un grupo de personas que viene de una historia y que va hacia un futuro yo no puedo saber hacia donde voy si no sé desde donde vengo esa es siempre mi aspiración respecto al conocimiento de la historia de Tangna no tengo ninguna otra aspiración que esté vinculada a armar una nueva guerra o de repente a recuperar a través de una invasión o demás yo sé que hay muchas personas que sí pueden tener ese objetivo por lo menos el mío no lo es de una u otra manera creo que también el de la asociación no pero sí mi objetivo el objetivo de esta asociación es poder dar a conocer los hechos agradecidos en la historia de nuestra ciudad y también como esta noche reconocer a aquellas personas que a través del sacrificio e incluso muchas veces como víctimas nada más de la violencia terminaron su vida de una manera inadecuada esto no quiere decir que hoy estaremos reclamando una venganza esto solamente quiere decir que hay que reconocer a las personas que en su momento ofrecieron una vida por esta patria por esta ciudad y por esto que hoy nosotros estamos tratando de construir que se llama Nación sí justamente Juanca la idea es que asumir la historia de Tangna tal cual y no callar ciertas cosas porque podría pedir susceptibilidades si en la historia de Tangna sucedieron estos hechos hay que decirlos entonces esa también es nuestra labor Así es Héctor muy bien son ya las 9 y 26 de la noche hemos tenido cerca de una hora y media de transmisión no tenemos ninguna otra pregunta agradecemos a todas las personas que nos han seguido esta noche los invitamos a seguir nuestra página a suscribirse a nuestro canal de YouTube también como habíamos empezado temprano informarles que la revista Intiurcu la edición especial de agosto está ya por salir estamos terminando los últimos detalles agregando las últimas fotografías no queremos que nada falte en esta revista se están haciendo las últimas correcciones y creo yo que dentro de muy pocos días de la fecha está ya muy cercana se va a tener ya el tercer número de la revista Intiurcu está en preventa pueden ustedes verlo aquí en nuestra página el costo va a ser un poco más elevado que las dos anteriores por el hecho de que tiene un ha tenido la necesidad de un trabajo mucho más especial mucho más exhaustivo para sacar una revista como la merece Tangna en este nuevo aniversario de la recuperación de Tangna Perú aquí están hasta el día 26 el costo de preventa lo van a tener en la edición digital a 15 soles y en la edición física a 40 soles y luego del 26 el costo va a regular va a ser edición digital 25 soles y la física 50 soles recordar también que para que exista la impresión física necesitamos por lo menos reunir 50 números a imprimir respecto de los precios y por qué se están cobrando básicamente es porque la asociación no tiene mayores recursos que los recursos que genera el aporte de sus socios y como ustedes habrán podido observar en algún momento no somos muchos los socios somos una asociación nueva también hemos tenido mucho cuidado en no llenarnos de socios que no busquen el mismo objetivo nuestro que es el de construir un país y una patria mejor entonces estos ingresos nos van a permitir de una u otra manera sostener la asociación continuar haciendo el trabajo que hacemos estamos ya haciendo entrevistas con mucha mayor calidad ustedes van a poder o están observando ya en YouTube y también poder continuar con esta edición o con esta impresión de revistas el costo más más fuerte en la revista es la edición tratamos en cada uno de estos dos números que hemos tenido de tener una edición agradable e interesante para todos ustedes entonces por favor quienes puedan o quienes deseen adquirir esta revista lo van a poder hacer a un precio especial hasta el día 26 y luego al precio regular también informar que tenemos nuestra página web www.histórica.tagna .com.pe ahí van a poder adquirir el número anterior la de julio y también pueden descargar el primer número el de mayo de manera gratuita ya tenemos página web eso también ha sido una colaboración de Joel y Yen con su empresa IDW quien de manera voluntaria o con un apoyo o aporte a la historia de Tangna nos ha provisto de una página web para la asociación que poco a poco vamos a ir alimentando nos dice don Pablo que esperan un anhelo el número 3 así es don Pablo ya está por salir algo más entonces Héctor para ir cerrando algún otro aviso que me estoy olvidando de repente o algo que quiera cerrar esta noche correcto sí estoy leyendo los comentarios un saludo para mi hermana Norma Jiménez que me manda un saludo desde Arequipa bueno también a todos los que nos seguir estamos mandando saludos Efraín Sánchez saludos Willy Pajuelo Marcos Reynoso Lili Sosa Jorge Antonio Chan nuevamente gracias por las felicitaciones y bueno terminable siempre la transmisión agradeciendo a todos que puedan compartir esta información para que llegue a más personas la idea es que siempre no perdamos nuestra historia no se pierda el conocimiento aquellos hechos que han sucedido no por un tema revanchista sino por un tema de conocer y saber y hacer algo por la memoria de aquellas personas bueno y finalmente desearles que pasen un feliz 28 de agosto aquí en Tacna recordamos la reincorporación de de Tacna al Perú siempre recordando la memoria de todos aquellos tacneños todos aquellos tanapaqueños y ariqueños recordando la memoria de ellos que fue justamente por ellos es que ese sufrimiento que al final a cabo va se va a dar con la no realización del plebiscito porque esta violencia generó eso entonces de alguna forma es a ellos agradecerles por lo que Tacna ahora es peruano nada más feliz 28 a cada uno de ustedes y el día tenemos transmisión Juanca el día jueves si estamos en plena coordinación esperemos que las coordinaciones que se están haciendo sean fructíferas y que podamos reencontrarnos el 26 de agosto para hablar mucho más acerca de este proceso ya Héctor se nos ha adelantado un poco pero también para hablar un poco de la revista estamos por lanzar para quienes me preguntan por si acaso quienes quieran tomar nota el número del asistente doctor Cabañaro para quienes quieran adquirir los libros del doctor Cabañaro lo pueden llamar al 925 919551 ya 925 919551 y ahora les paso de inmediato para que no quedan en deuda con nadie el libro de don Carlos Nalbarte a ver por aquí lo tengo el número vamos a ver para no quedarme en deuda con nadie claro su nieto lo está vendiendo y si hay que apoyarla porque son libros que tienen mucha información no solamente compré este libro si no compré otro para pinto pies esta es una novena también 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 esta el de sociopolítica el de Cabañaro no sé si este de aquí es un librazo un librazo lo he terminado hace poco si por favor los que tienen y pueden adquirirlo cómprenlo porque aquí el doctor nos va a detallar el tema de la reincorporación pero ahora está con el tema del plebiscito son informaciones que están profundizando y hay que conocerlo y acá está por ejemplo mucha información de la que hoy conté está en estos dos libros que también os recomiendo y ojalá que los puedan adquirir este es el dios cautivo de Sergio González Miranda hay mucha información de la chilenización de Tarapacá y este es el libro de Moesto Mena esto es un libro del doctor Carlos Choque que también recomiendo para que puedan leer un poco de lo que fue el el proceso de chilenización en Arica y en Tarapacá este libro del dios cautivo si alguien lo quiere leer que es muy bueno también está en script lo pueden descargar en script bueno para quienes tengan la suscripción lo pueden descargar ahí ya el libro del nieto del señor Carlos Nalvarte es el número que diga es 910395169 910395169 él es José Nalvarte entonces ya les he dado los datos y contactos para que puedan adquirir los libros de don Lucho Cabañaro que hay algunos números que ya están acabándose algunos volúmenes y también en los libros del señor Carlos Nalvarte Ceballos bueno Willy Pajuelo sí Willy Pajuelo dice viva Tacna Jorge Antonio Chan viva el Perú así es perfecto estamos pronto ya a un nuevo 28 de agosto una fecha muy especial para todos nosotros los talmeños y el Perú en general en algún momento dado recuerdo que leía dio un feriado nacional por este 28 de agosto muy bien no tenemos nada más que hablar esta noche siendo las 9 y 35 cerramos entonces esta exposición del martes 24 de agosto muchas gracias a todos nos vemos en una siguiente oportunidad nos vemos Héctor cuídate listo buenas noches gracias 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 Gracias.